¡Suscríbete! 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 Dime, Sofía ¿Cómo te mira? ¿Cómo te mira? ¿Sé que no? ¿Sé que no? Sé que solo Sé que ya no soy Mira, Sofía Sin tu mirada Sigo, sin tu mirada Yo soy Mira, Sofía ¿Y por qué no me dices ¿Por qué no me dices la verdad? Sigo sin tu mirada, Sofía. ¿Y por qué no me dices la verdad? Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo sin tu mirada. Dime, Sofía, ¿cómo te miras? Dime, ¿cómo te miras? Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo sin tu mirada, sigo. Dime, Sofía, ¿cómo te miras? Dime, ¿cómo te miras? Dime, sé que no, sé que no. Sé que solo, sé que ya no soy yo, yo, yo. Mira, Sofía.